Agremiados a la Cámara de Porcicultores, sostuvieron una serie de capacitaciones sobre la producción de cerdos como parte de un esfuerzo gremial en pro de mejorar la crianza de animales. La verdad siempre uno de los principios que hemos tenido como Cámara ha sido capacitar al productor, que el productor adquiera nuevas experiencias, las nuevas metodologías internacionales que se están teniendo. Hoy hemos tenido expositores de tallas internacionales de Guatemala, de Honduras tendremos más tarde, ahorita tenemos un expositor nicaragüense y la idea es esa, la idea es ir capacitando al productor para que el productor pueda tener, valga la redundancia, las capacidades para poder sacar adelante su unidad productiva. Hoy en día hemos tenido capacitaciones en términos de nutrición, términos de manejo y términos de sanidad. ¿Esto indica que el sector porcicultor está aprendiendo cada vez más mejores prácticas de producción de cerdos? En definitivamente, así es. Nosotros hemos venido año con año, Marco, mejorando en todo el término de la unidad productiva, en todo el término de nuestra granja, en todo el término de manejo, términos sanitarios de vacunas, tratando de producir un producto cárnico inocuo para los nicaragüenses. Estamos claros que somos uno de los rubros o de los sectores productivos de este país con mayor crecimiento anual. Del 2013 a la fecha, llevamos un crecimiento acumulado casi del 40%. Es decir, son cifras muy significativas. Es decir, hemos pasado de producir casi 25 millones de libras a este año venir a cerrar casi en 34 millones de libras producidas a nivel nacional. Los productores dijeron sentirse motivados porque la gremialidad y la organización les ha permitido que bancos privados se interesen en brindar oportunidades de financiamiento. En definitiva, la matriz productora nuestra es muy elevada. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje dentro del costo de producción es el alimento. Y lastimosamente somos un país que depende de materias primas importadas de Estados Unidos. Entonces, eso nos incrementa a nosotros el valor del alimento, ¿verdad? En su momento, Marco, para que lo manejen igual los amigos televidentes, tuvimos un acercamiento con un banco. Con el banco produzcamos sin obtener algún tipo de resultado positivo en ese momento. Hoy en día hemos hecho una alianza o estamos tratando de trabajar una alianza con la gente de la FICE. Y entiendo que hay una cantidad de fondos disponibles para el sector para poder inyectar y sacarlo adelante. ¿Hablamos del sector agropecuario o el sector porcicultor específicamente? Hablamos del sector porcicultor específicamente. ¿Sería la primera ocasión que ustedes optarían a un financiamiento para continuar la producción de cerdo? Sería la primera ocasión. Así es. Hay granjas que ya han obtenido préstamos, pero préstamos de línea verde. Préstamos para poner un biodigestor o para mejora de aguas residuales en ese sentido. Pero préstamos meramente para crecimiento productivo de la granja en este momento no ha existido. ¿Esto indica entonces que la gremialidad que ustedes han venido promoviendo les está dando resultados? Es un trabajo arduo que hemos hecho y creo que la institución financiera está viendo el esfuerzo que ha hecho la Cámara y es una manera de tratar de apoyar el sector. Marcos Medina, Noticias 12.